El deporte en Santa Rosa de Lima es uno de los factores muy importantes que ayuda a los jóvenes en participar en un sano esparcimiento y recreación. Pero a pesar de muchos meses de inactividad del Comité de Jóvenes de la Colonia El Prado, han solicitado la limpieza de la cancha a miembros de Nuevas Ideas, para iniciar en los próximos días los entrenamientos de Cruz Azul. Bueno, este día estamos haciendo la limpieza general de esta cancha del Prado, que el representante de la escuela Cruz Azul nos solicitó y tomamos a bien venir a activarnos con la juventud de esta bonita colonia. Y don Mario también, don Mario Zúnica, el dueño del canal Zamorano, pues tiene unas máquinas y nos las brindó. Y prueba de ello es que ya llevamos un 90% de la limpieza de esta linda cancha. Claro, aquí nosotros estamos demostrando que cuando se tiene voluntad se puede hacer. Nosotros no tenemos el dinero para ir y pagar, sino que nosotros mismos lo hacemos, nos estamos ensuciando las manos. Venimos a las comunidades a decirles que juntos, unidos, podemos lograr muchas cosas en este municipio que en los tiempos pasados o en las administraciones pasadas no han tenido la voluntad de hacer. Pero nosotros sí tenemos la voluntad, tenemos la capacidad de gestionar y prueba de ello es que hemos hecho muchos proyectos que va a quedar para la historia de este municipio. El mejoramiento de la actividad física y la motivación en niños de 6 a 17 años hace en la colonia una participación efectiva en el deporte. Sí, aquí hay un comité de juventud de los jóvenes de aquí del Prado y ellos hicieron la solicitud al grupo Nuevas Ideas para la limpieza de la cancha. Yo les he apoyado a ellos y como comunidad somos unidos, aquí estamos todos agradeciéndoles a ellos por esa acción que han tenido de poder ayudarnos a que esto se haga realidad. Prácticamente teníamos una selva aquí, una selva de seis meses y agradecidos como comunidad y como líder de la colonia con el Partido Nuevas Ideas que nos ha venido a apoyar. Nosotros desde que comenzó la pandemia cerramos, cerramos por medidas de seguridad de los niños y todo y ahorita que están ya empezando la fase de apertura, a eso se dio lo que fue la solicitud que los jóvenes le hicieron al Partido Nuevas Ideas para poder limpiarla ya que vamos a comenzar a practicar con los niños, siempre con las medidas que pide el Ministerio de Salud y no poder contaminar a nadie. Entonces la idea es de poder volver otra vez a montar lo que es la escuela de fútbol, que es el Cruz Azul, que es el corazón de esta colonia, es el CER. Desde que yo tengo 29, 30 años de vivir aquí, aquí el CER ha sido Cruz Azul. Nosotros, bueno, mi persona ha buscado patrocinios, ha habido y por haber, para haber de mantener lo que es la escuela de fútbol. Hace tres años se perdió la escuela de fútbol cuando el equipo del Cruz Azul llegó a la tercera división, pues los dirigentes que ganaron esa categoría vendieron, vendieron, ¿cómo le quiero decir? Vendieron el, vendieron, vendieron la tercera y en eso ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue la escuelita de fútbol, se fue el equipo de primera, se fue el equipo de tercera y nos quedamos sin nada. El apoyo ha sido eficaz por lo que en los próximos días se iniciarán con un torneo con la visita de distintos equipos en el municipio. Con edición de Giovanni Velázquez, informó Crisia Rodríguez. ¡Gracias!